Buenas noches, ¿a qué se ve esta vigilia que están realizando? Ah, es esto, especialmente por la salud del Padre Ramón, porque como decimos, sabemos todos los católicos que todos los sacerdotes están llamados a la obediencia. Y nuestro querido obispo, no sé en realidad a dónde le quiere mandar al Padre Ramón, y el pueblo de Guarán, quisiéramos que el obispo nos escuche y tenga pues un poquito de que nos escuche, porque queremos que se quede Padre Ramón acá, uno por su edad, otro por su salud. El Padre Pepe, ¿no? Sí, el Padre Pepe, bueno, él sí decidió irse por su salud, porque le dio preinfartos, y él decidió irse, y eso quisiéramos nosotros también, que cumpla su etapa de trabajo acá el Padre Ramón, y luego pues ya él decide irse, ¿y qué le diríamos? ¿No ha conversado con el Padre Ramón para poder entender sus motivos? Porque el Padre Ramón tenemos entendido que no quiere irse, Débora. Bueno, en realidad no sabemos si quiere o no quiere, porque ellos están llamados a obediencia. No sabemos, no... ¿Usted se ha conversado con el Padre Ramón? Conversé el domingo en la mañana, me dio mucha pena, mucha pena cuando me enteré, pero me dijo que ellos están llamados a la obediencia. Es lo único que me pudo decir, después otra cosa, y que oren mucho. ¿A qué parroquia parece Padre Ramón? A la parroquia de San Juan Bautista de Guaral. ¿De qué parroquia son? También San Juan Bautista de Guaral. Él nos ha... empezamos a trabajar en el albergue de ancianos, albergue de niños. Él ha hecho tantas obras, que quizás ningún guaralino, ni peruano, ninguna autoridad, lo haría lo que el Padre ha hecho, ha dejado en Guaral. ¿Y el Padre Ramón a qué parroquia lo quiere mandar? No lo sé, en realidad no lo sé, a qué parroquia. No, 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 San Juan Bautista, pues. Sí, San Juan Bautista pertenece al Padre Ramón, acá a la iglesia. Pero queremos que, porque el Padre Ramón también ya está un poco delicado, enfermito, queremos que el Monseñor Antonio, que mande otro padre, para que ayude y siga progresando. Los católicos vengan cada vez más, porque tú sabes que nosotros somos católicos y amamos Guaral, porque Guaral es la sucursal del cielo, la capital de la agricultura. Y por eso, ¿cómo quisiéramos que venga el Padre Pepe? Porque ahora el albergue, yo corto a los ancianos, hago obras sociales como cerca de 10 años. ¿Usted corta el cabello? Sí, exactamente. Hoy día, por ejemplo, he cortado como a 10 ancianos. Y cada vez está más abajo de eso de que Pepe se ha ido, el Padre Pepe, que era un hombre tan lindo. Igual como es Ramón, que también la iglesia está muy decorada, muy linda, porque Ramón hizo esa obra. Bueno, nosotros como católicos sabemos que el obispo los aburre, los sostiene. Exactamente. Quisiéramos ir al Papa, que es argentino, y pedirle que cambie, que venga otro obispo. Ya quisiera que ese obispo Antonio se vaya y que venga un obispo que sea, por ejemplo, argentino o que sea peruano o más humano. ¿Usted cree que le está haciendo daño a la iglesia, el obispo? Sí, está haciendo mucho daño. Queremos que se vaya. Yo muchas veces he hecho abrir la capilla de Guaura, porque yo creo en la Virgen, y lo cierra él para que lo escuche, porque él es bien figurete, le gusta figuretear. Y yo voy desde Guaral a la iglesia de Guaura y él cierra. Quiere que lo escuchen en el misa y no es. Nosotros vamos, cantidad de guaralinos, seis iglesias. Guaral.p Inclusive el María Reina, nos pusimos bien bravos, porque yo soy la presidenta del Colegio María Reina, y quería poner la diócesis de Guacho, y no puede ser. ¿Cuál es su nombre usted, señora? Soy la Romero Colán.